Y ósalo, que llego el picar meneo, con los hermanos a reo Bararei, 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 la tierra del sucusucu Bararei, 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 la tierra del sucusucu En un sillón de bejucos yo de ti me enamoré En un sillón de bejucos yo de ti me enamoré Anoche yo te fui a ver y tú te estabas bañando Anoche yo te fui a ver y tú te estabas bañando Lo que yo quería verte te lo estabas abonando Lo que yo quería verte te lo estabas abonando Y a las suegritas, que cuiden a sus hijitas ¿Tú sabes por qué? Escucha esto suegrita ¿Cuántas veces habrán visto boca arriba las estrellas? ¿Cuántas veces habrán visto boca arriba las estrellas? Bararei, 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 la tierra del sucusucu Bararei, 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 la tierra del sucusucu En un sillón de bejucos yo de ti me enamoré En un sillón de bejucos yo de ti me enamoré Y esto es para ti, Ingrana Anoche te lo pedí, no me lo quisiste dar Ojalá que se te oxide y no lo puedas usar Ojalá que se te oxide y no lo puedas usar Y gózalo, el picarbeneo Compañero, por ahí veo que algunas mujercitas Se están poniendo rabiosas Y tienen razón compañero Estamos cantando coplas solo para mujeres y para varones nada Pues vamos a cantar coplas en contra de varones Para que las mujercitas se defiendan Echale compañero Escucha esto mujercita Cuchillo porque te doblas si eres de muy buen acero Cuchillo porque te doblas si eres de muy buen acero Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero Así se doblan los hombres cuando ven un buen trasero Y esta copla la quiero dedicar a mi cuñado Y sabes que mi cuñado tiene una belleza de hermanas Con esa cara londero Lástima que sean ingratas ¿Y por qué dicen que son ingratas? Porque hasta sobre el otro la tenían en el barrio Y como le decían Le decían la gripe La gripe ¿Y por qué? Porque todo el mundo la tuvo Famosa la muchacha Además de eso le decían La foto de carnet ¿Y por qué? Es chiquitita cuadradita Y se entrega a los cinco minutos Instantánea Dicen que Cristo murió Con tres clavos solamente Dicen que Cristo murió Con tres clavos solamente ¿Por qué no muere tu hermana Si la clava tanta gente? ¿Por qué no muere tu hermana Si la clava tanta gente? Guararei, 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 guararei La tierra del sucu-sucu Guararei, guararei, guararei La tierra del sucu-sucu En un sillón de becucos yo de ti me enamoré En un sillón de becucos yo de ti me enamoré Todas las mujeres tienen en el pecho dos penachos Todas las mujeres tienen en el pecho dos penachos Y dos cuartas más abajo la fábrica de muchachos Y dos cuartas más abajo la fábrica de muchachos Y a propósito, les hago una pregunta a las mujercitas Si saben que es lo que tenemos los hombres en el pecho Que no lo saben Pues ahora lo van a saber Escuche esto Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría Y dos cuartas más abajo el cañón de artillería Y dos cuartas más abajo el cañón de artillería Guararei, guararei, guararei La tierra del sucu, sucu Guararei, guararei, guararei La tierra del sucu, sucu En un sillón de bejugo yo de ti me enamoré En un sillón de bejugo yo de ti me enamoré